Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de Fórmula 1, el Grand Prix de Bélgica, donde George Russell se tiró un carrerón, gente. Y no tan solo que se tiró un carrerón, ganó la carrera. El problema, que luego de celebrar en el podio con el trofeo, lo descalificaron. Así que vamos a hablar a detalle de ese suceso, pero antes de eso, vamos con la intro. Suscríbete a este canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido. De igual forma, sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com. Ahora bien, Grand Prix de Bélgica ha corrido en el mítico circuito de Spa-Franco Champs, donde como les comenté en la intro, George Russell salió victorioso en una actuación brutal e impresionante de este circuito, de este Grand Prix de Bélgica. El problema fue descalificado luego de celebrar en el podio y toda la cosa. Y es desafortunado esto que pasó con él porque se tiró un carrerón. O sea, estamos hablando de que George Russell hizo 34 vueltas con gomas duras en Spa. O sea, es una aberración lo que hizo George Russell, honestamente. Porque esta carrera tuvo 44 vueltas y que todavía ha hecho casi el 80-90% de la carrera con un set de gomas duras, es aberrante. O sea, rompió ese mito de que se podía ganar en Spa con una sola parada. Y ustedes no tienen idea de lo espectacular que se vio y que fue esa actuación que hizo George Russell. Y teniendo en cuenta, George Russell salió sexto en parrilla. Y eso lo hace más grande esta victoria y no tan solo eso. En medio de la carrera fue que George Russell le convence al equipo para decirle vamos a hacer la estrategia de una parada. Como que yo estoy listo para poder aguantar esta goma. No quiero parar de nuevo, estoy ganando. Y convenció al equipo para hacer la estrategia de una parada. Pero, y ganaron. El problema fue que lo descalificaron. Ya que su monoplaza, o mejor dicho, su carro, su auto, no cumplió con el peso requerido al pesarlo luego de la carrera. Ya que pesó 1.5 kilogramos menos del peso requerido por la FIA. Y por esta razón fue que lo penalizaron al descalificarlo de la victoria. Y algo que me enoja mucho, el hecho de que Fórmula 1 haga este tipo de cosas, que esperen a que ya se celebre y que oficialmente se dé este anuncio de que el piloto ganó pero en realidad luego tiene que entregar el trofeo. Es una cabronada, tengo que decirlo de cierta forma. Porque es que, hermano, tú no puedes hacer esto que estas ediciones tú las tomes rápido. Esto tiene que ocurrir ya, rápido. No puedes esperar a que el piloto celebre para luego decirle, no, en verdad tú no ganaste. Es como que, es jodón. La FIA tiene que ajustar este tipo de cosas por el bien del deporte. Si quieren seguir adquiriendo audiencia y que la audiencia vea con buenos ojos este deporte y que este deporte siga convirtiéndose en algo más mainstream, que no dependan solamente de lo que está haciendo Netflix, que es el que realmente está convirtiendo este deporte mainstream, necesitas hacer algo al respecto con este tipo de gestiones a la hora de que cuando un equipo gana la carrera o un piloto gana la carrera, sea la decisión final. Porque inclusive hasta los creadores de contenido es jodón porque reportan que ganó un piloto, luego tiene que decir no, es que no ganó realmente, porque es que pasó esto, lo descalificaron. Entonces hay que esperar horas y horas para hacer el contenido. Por eso yo la mayoría de las veces o casi todo el tiempo lanzo el contenido y el día siguiente, ya el día siguiente la información es la final, la que tenemos. Y sí me echaba con los viewers, etcétera, pero quiero dar contenido que es. Y esa situación es mala. Ahora teniendo en cuenta lo que pasó con George Russell para Mercedes, ya que no genera puntos a favor del equipo y esto venía siendo un resultado espectacular para el equipo porque terminaron la carrera siendo el 1 y 2. O sea, George Russell ganó, Hamilton segundo y eran grandes puntos para el equipo. Ahora esto convirtió a que ese segundo lugar se convirtiera en el primero, que es Luis Hamilton. Luis Hamilton oficialmente es el ganador de esta carrera y es el que se lleva la victoria en el Grand Prix de Bélgica de manera oficial. Luego de que, como les comenté, ya Mercedes había hecho el 1 y 2. Es la primera vez en dos años que Mercedes hace algo así y Hamilton pudo haber ganado la carrera a la legal, realmente. Siento la sensación de que él podía haber adelantado a Russell, pero no lo hizo, no quiso hacerlo. Siento que lo perdono en cierto sentido, fue un gran teammate en ese sentido y hoy Mercedes luce como el segundo carro más rápido de la parrilla. Increíblemente, esta mala racha de Red Bull, el que más la ha aprovechado, es el segundo más el carro, no es el carro más rápido, sino el segundo carro más rápido. ¿Por qué? Porque el carro, o sea, estamos hablando de que han ganado tres carreras de estas recientes, de esta mala racha de Red Bull y sí, tres, sí, tres, han ganado tres y McLaren, que es el carro más rápido, ha ganado una, que fue la pasada y no han aprovechado. Y hablando de McLaren, pues que vuelven y no ganan la carrera cuando tienen el carro más rápido, sacan un resultado positivo en cuanto a lo que hizo Oscar Piastri, que fue al podio con un tercer lugar, que por descalificación de Russell subió al segundo lugar. En ese sentido, es un gran resultado para McLaren y Piastri, que corrió muy bien, presionó a los Mercedes. El detalle probablemente fue que falló a la hora de hacer su segunda parada en los pitstops, donde frenó, se pasó de frenada y básicamente se llevó enredado uno de los ingenieros, o uno de los que levantan el carro en los pitstops y eso provocó que la parada en los pitstops fuera un poco más larga y lo penalizó a la hora de la carrera, porque perdió tiempo. Pero Piastri tuvo un carrerón, creo que me atrevo a decir que si le daban una o dos vueltas más, Piastri podía haber ganado esta carrera. La sensación que da es que Piastri está sólido en estas últimas carreras que hemos visto de McLaren y tuvimos un gran final de carrera, muy reñido, demostrando que la tiene y es muy joven. Y ojo con eso, porque McLaren tiene una decisión complicada en ver a cuál de los pilotos le da prioridad en este sentido, porque estamos viendo que Lando Nori, que es el que realmente está compitiendo por el campeonato de pilotos, salió quinto y terminó quinto, y para mí está convirtiéndose en una excepción, porque carreras que él debió de ganar no las está ganando. En la primera vuelta perdió tres posiciones por un error de él mismo que se fue a la arena y esas tres posiciones que perdió son las mismas que recuperó Max Verstappen y ya nada, Max Verstappen estaba detrás de él, y eso no es bueno para él, que le está quedando grande tener el carro más rápido en parrilla. Ese es el problema que está pasando con Lando Noris. Y lo peor es que Max Verstappen, que salió en la undécima posición, terminó arriba de Lando al final de la carrera. Y entonces estas sensaciones, aquí es que Piastri está más sólido que Noris. Esa es la situación. Lo que hiciste la semana pasada se vio feo y tuviste que darle la victoria a Piastri, que ya se la había ganado por derecho, by the way, en Silverstone. Si tú analizas lo que pasó en Silverstone, si no lo hubieras hecho, la trastada también que le hiciste a Piastri, que lo dejaste una vuelta adicional en pista para pararle los pit stops, probablemente Piastri también ganaba esa carrera. Muy probable la podía ganar. El detalle es que McLaren va a tener que analizar eso. Va a tener que analizarlo. Y creo que la temporada que viene McLaren tiene chances reales de ganar con un piloto. Este año no los veo ganando con un piloto. Los veo complicados. Más adelante voy a hablar al respecto de eso, pero no los veo ganando este año. Para el campeonato de constructores, tienen chances reales, tienen el carro más rápido. Siempre y cuando los dos pilotos se mantengan haciendo buenos puntos, van a ganar el campeonato de constructores. Ahora, yendo al campeonato de constructores, quiero hablar de Ferrari. Porque Charles Leclerc por fin hace un resultado correcto. El mejor resultado desde Mónaco, ya que hizo la pole position, que en realidad clasificó segundo. Pero fue por la penalización que le dieron a Matt Verstappen, pues subió la pole position. Y mano, terminó cuarto, pero la descalificación de Rosser lo metió al podio. Son un buen resultado para él en ese sentido, teniendo en cuenta los resultados previos de Ferrari, teniendo en cuenta las expectativas que habían de Ferrari en esta carrera. Que hoy en día Ferrari es el cuarto carro más rápido del emparrillado por detrás de Red Bull, de Mercedes y de McLaren. Y pues está bien hacer un podio, siendo el mejor cuarto carro. Y el compañero Leclerc, Carlos Sainz, que sale desde la séptima posición, se convirtió en una sexta, salió del séptimo, terminó séptimo, y ese séptimo se convirtió sexto por la descalificación de Rosser. Y la estrategia fue malísima para Carlos Sainz, porque si comienzas con gomas duras y el rendimiento fue bueno, podías intentar también hacer la carrera de una parada. Pero Ferrari hizo algo raro, dudaron de las gomas medias, pararon a Carlos Sainz después de ocho vueltas con las gomas medias para hacer la segunda parada, y creo que se cargaron la estrategia que tenían haciendo durante toda la carrera. Y eso fastidió a Carlos Sainz en ese sentido. Pero en teoría, Carlos Sainz está haciendo lo que puede dentro de lo que le dan. Creo que me parece correcto lo que está haciendo. Y ahora, con esto terminamos, vamos con Red Bull. Matt Verstappen logró un gran resultado, teniendo en cuenta que, como les comenté, salió desde la undécima posición, porque sí, Matt Verstappen clasificó por position. El detalle es que lo penalizaron y era algo que ya sabía Red Bull. Pero no te limita a no hacer una buena clasificación, para entonces que si te penalizan 10 posiciones, no es lo mismo terminar quinto en la posición, porque si te penalizan 10 posiciones, sales 15. Aquí terminó por position, salió 11. Perdió los 10 puestos de la penalización. So, ok, en ese sentido. Y fue un buen movimiento de Red Bull cambiar la unidad de motor, que por eso fue que los penalizaron. Algo inteligente, ya que el hecho de que no lo hicieron la semana pasada, porque en Hungría no es una pista, un garorín para adelantar. So, si tú salías muy atrás, se te iba a hacer bien complicado adelantar. Aquí, en Spa, Matt Verstappen ya ha demostrado cómo puede adelantar y podía hacerlo. So, aquí podemos corrernos el riesgo de perder posiciones. Y lo hizo de la mejor manera, por position, 11. Ok, excelente. Como que el riesgo fue mínimo en ese sentido. Y podía darse ese lujo. Y logró hacerlo. Logró meterse en cuarta posición, por encima del Andonori. Es ese nivel. Teniendo el tercer carro más rápido en parrilla, hizo eso. So, un buen resultado para Matt Verstappen, que logró hacer esto. Mientras que el compañero de Matt, Checo Pérez, por fin espabiló con una gran clasificación haciendo el tercero. Pero por la penalización de Matt, subió al segundo puesto. So reaccionó y se esperaba que él hiciera unos buenos puntos para el equipo. El detalle es que el performance en carrera de Checo no fue el ideal. Y se nota que Red Bull no es el carro más rápido. Porque el segundo bajó a la séptima posición. Por detrás de los dos Ferrari, de los dos Mercedes y de los dos McLaren. Bueno, uno de los Mercedes lo descalificaron, pero fue detrás de todos. Así que sí, le dio puntos a Red Bull. Que Red Bull los necesita, pero no los que Red Bull quería que sacaran con él. Específicamente luego teniendo en cuenta la clasificación que hizo Checo. So, esto también demuestra que Red Bull no es el carro más rápido. Y hay que ver cómo Red Bull viene el parón veraniego. Cómo se da esto, porque un mes sin correr cambiará muchas cosas, la verdad. Y creo que, bueno, hay que ver qué pasa de aquí a futuro. Porque realmente Red Bull más Verstappen tiene el campeonato en el bolsillo. Viendo la situación, creo que las próximas 10 carreras, a menos que haya un descalabro por más Verstappen, de que Verstappen tenga una o dos carreras sin puntos, Una cuestión así, la ventaja que tiene es una ventaja que él puede manejar sacando terceros, cuartos lugares. No necesita ganar todas las carreras que faltan. Es más y más, y muy probable gane una que otra carrera. So, si eso pasa a más Verstappen, no tengan duda de que va a ganar el campeonato esta temporada. Que vaya, güey, sería un campeonato bien peleado. El detalle es que el de Contrutor es el que peligra para Red Bull. Ahora, vamos con los standings, que este standings no está actualizado, porque este standings está hecho debido al momento en el que se acabó la carrera, donde George Russell terminó primero, pero realmente no terminó primero, sino terminó descalificado. Sobre el primer puesto tuvimos a Louis Hamilton, segundo puesto a Oscar Piastri, tercer puesto a Charles Leclerc, cuarto puesto a Matt Verstappen, quinto puesto a Lando Norris, sexto puesto a Carlos Sainz, octavo puesto a Checo Pérez, octavo puesto a Fernando Alonso, y noveno puesto a Esteban Ocon. Mientras que el standing de los pilotos, luego del Grand Prix de Bélgica, quedó de la siguiente manera. Este sí está actualizado. Tenemos a Matt Verstappen en el primer puesto con 277 puntos, segundo Lando Norris con 199 puntos, tercero Charles Leclerc con 177 puntos, cuarto Oscar Piastri con 167 puntos, quinto Carlos Sainz con 162 puntos, sexto Louis Hamilton con 150 puntos, séptimo Checo Pérez con 131 puntos, octavo George Russell con 116 puntos, noveno Fernando Alonso con 49 puntos y décimo Lance Stroll con 24 puntos. Y el standing de los constructores está de la siguiente manera. Número uno Red Bull con 408 puntos, segundo McLaren con 366 puntos, tercero Ferrari con 345 puntos, cuarto Mercedes con 266 puntos, quinto Aston Martin con 73 puntos, sexto Racing Bull con 34 puntos, séptimo Haas con 27 puntos, octavo Alpine con 11 puntos, noveno William con 4 puntos y Keith Sauber sigue en coqueta con 0 puntos. Así terminó esto acá. Yo oficialmente estamos en el Parón Veraniego, la próxima carrera será dentro de un mes, literalmente el día antes de mi cumpleaños. Muchas felicidades para mí en ese sentido porque se va a correr el Grand Prix de Países Bajos el 25 de Agosto en el circuito de Sandburg a las 9 de la mañana hora de Puerto Rico. Y les voy a dar el disclaimer. Puede que no haya podcast, no lo sé aún. Intentaré darles el contenido, así sea tarde, pero lo intentaré porque estaré esos días de vacaciones, pues ya saben, porque cumplo años. Así que voy a ver la carrera, pero muy probable, pues se me va a hacer complicado hacer el contenido, pero lo intentaré. Así que nada, por si no ven el contenido, ya saben por qué razón es que no va a estar. Así que nada, lo intentaré. Ustedes, comentenme en qué expectativas tienen para las próximas 10 carreras restantes de la temporada. Quiero saber la opinión de ustedes, quiero saber qué piensan de esta descalificación de George Russell y del carrerón que dio, porque realmente el campeonato está muy reñido. Así que nada, suscríbete al canal, trae a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website o asigipr.com. Así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye. Chau.